Bombazo de última hora, el argentino Lionel Messi tiene casi un pie ya listo para irse, ¿saben a dónde? A las águilas de la América, señores, señores, aquí está la noticia, váyanse preparando porque Lionel Messi se está preparando un gran contrato donde Lionel Messi, el argentino, el número uno del fútbol en todo el mundo, está negociando una forma de cómo puede llegar, creo que tiene problemas con el equipo de Miami y Lionel Messi, el argentino está casi casi listo y preparado con la negociación para irse a las águilas de la América, sería lo mejor, sería lo máximo, imagínate a Messi a que llegue a las águilas de la América, cambiaría todo el ritmo y con esto que está pasando el fútbol mexicano, está en declive, la selección mexicana está para perros, está en los suelos, pues si Lionel Messi se cumple el contrato que le estás pidiendo a las águilas de la América, está a punto de firmar e irse para a México y jugar con mis águilas de la América, esto sería histórico, esto sería un un estadio completamente lleno todas las temporadas con Lionel Messi, ojo, pero la negociación que se está dando quieren Lionel Messi ser parte y socio dentro de la América para que así él pueda pues estar, darles un contrato me imagino por una o dos temporadas, pero sería lo mejor, eso ayudaría mucho a fútbol mexicano, eso ayudaría a llenarse de bolsillos de millones Lionel Messi, porque sería como socio de la América para el tiempo que él esté, creo que ya el equipo de la América está pensando y tratando de negociar para ponerse de acuerdo, esto es la bomba del día, es la bomba del año, donde se prepara, creo que en Miami no van las negociaciones como él quiere, creo que no le he llegado al precio y al ver que hay mucho más dinero, hay mucha más fanaticada en México, la verdad sería lo mejor para la América, sería lo mejor para Lionel Messi, si llega al equipo del equipo de la América, con eso sería histórico, el futbolista número uno del mundo, ahí está la bomba, se va, ya está casi listo para irse a jugar a las águilas de la América, arriba de la América, a ver cómo nos va, saludos, ahí estamos, a la orden.